RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos, en línea tenemos al médico Wilman Yurkaki Ledesma, con él vamos a hablar sobre los compromisos o las diligencias que se van a hacer en el tema de salud para un municipio, un corregimiento como lo es el corregimiento de Tutunendo, que en días pasados en protesta bloquearon la vía para que los escucharan por parte del gobierno municipal, que en su efecto inmediatamente estuvo con su equipo de trabajo allá, tocando los temas y viendo a ver cómo se le daba la solución. Ustedes como lo pueden observar, ahí está el señor alcalde, el procurador, pero el médico también hizo la exposición del tema de salud en este corregimiento, Pedro. Señor, recuerde usted que les hacía claridad al médico de que se estaban prestando los servicios en el corregimiento de Tutunendo, pero que prácticamente los recursos eran designados a una IPS, Chichijay, que no tiene puesto de salud allá, que no atiende, los pacientes se los atiende el Roldán, pero a la hora de pagar la chimijarra se va para Chichijay. Sí, señor. Supimos que el doctor Yurlaki había viajado a Bogotá para hacer diligencias en lo que tiene que ver con el tema de Tutunendo, pues la idea es conocer qué tanto se ha podido avanzar para darle también tranquilidad a Tutunendo y la gente que visita o los que visitamos esa región del Departamento del Chocorema. Claro que sí. Médico, con los buenos días, hombre, de esta gestión a la cual adelantó usted, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo le fue? ¿Qué se habló de este tema? Buenos días, Rafa, a los compañeros de la mesa y a todos los televidentes de este importante noticiero. Bueno, vamos por partes. En el tema de Tutunendo, las exigencias de la comunidad eran en su orden. Primero que se devolvieran dos equipos que habíamos traído, una incubadora y una lámpara de calor radiante. Estos equipos los trajimos porque el San Francisco los necesitaba para poder abrir uno de los quirófanos y en Tutunendo no estaban siendo utilizados porque, pues prácticamente nosotros hoy en día como política institucional, los partos procuramos que sean partos seguros y los estamos haciendo en los hospitales, porque el Chocó tiene los más altos índices de morbimortalidad, o sea, enfermedades y muertes maternas y perinatales, las que ocurren alrededor del nacimiento. Entonces, como política, lo hacemos, procuramos que sean institucionales. Pero, médico, ¿se logra realizar algo de pronto en el Ministerio de Salud? ¿De pronto podríamos tener un avance no solo para Tutunendo, sino para el municipio como tal? Bueno, Rafa, en el tema del Ministerio que venimos trabajando, Tutunendo y otros seis centros fueron construidos directamente por el Gobierno Nacional y su diseño fue hecho en Bogotá y sus contractistas fueron desde Bogotá. Entonces, hay unos problemas estructurales desde que se construyó el centro que tienen que ver con la interventoría y con la garantía de la obra. Hablamos con el viceministro, radicamos oficialmente una solicitud y él se ha comprometido a mandar una auditoría de obra para revisar qué pasó con estos centros y qué intervención hay que hacer para corregir las cosas que quedaron con algunos problemas que no se adaptan a nuestra región. Eso específicamente con Tutunendo. La otra diligencia que hicimos es un tema para el cual habíamos sido convocados. Nosotros atendemos una zona de desmovilización de la FARC que se llama Brisas, que queda en Río Sucio, entre Río Sucio y Carmen de Arién, muy cerca a Belén de Bajira, y logramos que el Gobierno Nacional nos va a dar una nueva ambulancia completamente, toda la va a financiar el Gobierno, nunca ocurre eso. Pero a algunos que venimos prestando unos servicios en unas condiciones muy particulares, el Gobierno nos va a dar una ambulancia para nosotros comprometernos a prestar el servicio de ambulancia en esa zona veredal donde actualmente tenemos una enfermera para poder atender no solamente las emergencias de los desmovilizados, sino también de las comunidades vecinas que están ahí a los alrededores. Doctor Yurgaqui, buenos días. Siguiéndome a los tres puntos que fueron acordados con la comunidad en materia de salud, el primero de ellos es el tema de la ambulancia del cual usted acaba de hablar, también tenemos como segundo punto la evolución de unos equipos que se habían traído de ese corregimiento, como también el intercambio de las incubadoras por otros elementos. En materia de tiempos, ¿cuándo se va a ir cumpliendo con cada uno de ellos para mayor tranquilidad de la comunidad y para que se pueda hacer un seguimiento efectivo del cumplimiento? Bueno, los dos equipos vamos a ver si los devolvemos hoy, aunque ellos después dijeron que no querían que se devolvieran porque saben que los equipos allá no prestan la función para las que están destinados y no querían que se les devolviera, pero que se les cambiara por otro, pero el compromiso mío es que en el transcurso, ojalá en el día de hoy, los podamos llevar. El otro tema es que si ellos al final del mes tienen adecuado el sitio, vamos a poner una ambulancia en Tutunendo 24 horas y la Secretaría de Salud y la Alcaldía se comprometieron a apagar el conductor. Y nosotros hemos dicho, y acá la noticia que ustedes dieron, ¿qué es lo que ocurre? Ellos están pidiendo que haya un médico permanente. Nosotros vamos todos los días a Tutunendo. Pero poner un médico en Tutunendo permanente implica que tenemos que conseguir una casa donde viva la alimentación y algunas otras cosas mínimas, básicas. En este momento la población de Tutunendo no toda está contratada con la IPS nuestra. Está contratada, por ejemplo, la indígena con el Chichijay. La indígena, la afro, está contratada una parte con nosotros y otras no sabemos. Está contratada con otras IPS dependiendo de las EPS que hay allá, que son con Pachocó y Ambú. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que ellos hagan la gestión de tal manera que si toda la población está contratada con nosotros, nosotros podemos poner el médico de manera permanente. Doctor Turgachi, en materia de apoyo en lo que tiene que ver con el tema turístico, en la salud, diga usted contar con el envío de personal médico durante los fines de semana para que no solamente esté cubierta la población de Tutunendo, sino todas las personas que llegan hasta ese sitio a disfrutar y demás para que frente a algún tipo de situaciones se pueda prestar una atención primaria como es debido. Esa decisión la tomamos hace rato. Nosotros ahora cambiamos los horarios. Vamos los fines de semana y simplemente no vamos dos días entre semana. Los dos días de menor demanda no vamos y entonces vamos los fines de semana. Pues cuando, si se da el tema del médico permanente, pues habrá una mayor cobertura, porque no solamente serán los fines de semana, sino también día y noche. Médico, pero el cuento este de Chichijay, la Imael Roldán presta la atención, hace todo lo debido, pero no recibe los dividendos o la simijarra. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué Chichijay es la que recibe el billete? No, porque es que los indígenas tienen una IPS que se llama Chichijay y en el municipio de Quibdó los indígenas todos están, la atención de ellos están contratados con el Chichijay. Entonces, por ejemplo, los indígenas que están en Huachosa, 21, 20, te bajan a Tutunendo, pero, y nosotros los tenemos que, los atendemos, pero, porque ellos acuden a nuestros servicios, pero como son servicios ambulatorios, no son urgencias, el Chichijay no nos las paga a nosotros, nosotros prestamos la atención, pero ellos no nos la pagan. Ahí tenemos que entrar, yo les dije, a concertar unas cosas con las EPS para que esto no siga ocurriendo, porque quien presta el servicio debe ser a quien se le pague realmente. Pero se pierde mucho dinero en esta atención médico para una empresa como el IMAES Roldán. ¿Cómo se puede sostener eso? Porque me imagino que se elevarían también los costos y al futuro de un hospital como este, pues sería un perjuicio. Sí, lo que te digo, Rafa, que hay que llegar a un nivel de concertación entre todos los actores del sistema, entre los aseguradores y los prestadores, porque, porque, pues, los indígenas reclaman que su población tiene que ser contratada con la EPS de ellos, pero ellos no tienen cobertura en todos los sitios, entonces, ellos no los atienden efectivamente en todos los sitios y nosotros terminamos prestando el servicio. Por ejemplo, nosotros en el 20 tenemos un promotor que es indígena. Ellos tienen ahora, me acaban de contar, que tienen uno en el 21. Entonces, pero antes no tenían. Entonces, nosotros, de alguna manera, tendríamos que retirar ese promotor que tenemos en el 20 o pasarlo para una comunidad afro, porque este servicio está contratado inicialmente, pues, con el Chichijay y no con la atención de las comunidades indígenas de Barrios Unidos están contratadas con el Chichijay y no con nosotros. Pues, hombre médico, estaremos muy atentos y agradecerle por la atención, esperando que todos estos acuerdos, pues, y las gestiones se puedan cumplir para la gente del corregimiento de Tutunendo. Que pase, buen día. Gracias, Lomón, Rafa. Muy buen día para usted y para todos los televidentes. Se vea, Chichijay, cobra el billete, no pagan nada. Muy bien, lo dijera. Señor, aquí lo más importante, Rafa, es que se llegue a feliz término a todas las gestiones que el doctor Wilman Yurgaki viene haciendo en favor, pues, de la comunidad de Tutunendo y que se pueda prestar un servicio eficiente, de calidad y que se refuerce lo que está diciendo Juan Gabriel, que los fines de semana la gente que visita el corregimiento, que es mucha gente de muchas partes, tenga allí la opción de que ojalá y no pase nada, pero que sí pase, esté en los servicios médicos, que no tenga que esperar que llegue una ambulancia de X2 o que, por el contrario, tenga que ser trasladado en condiciones no muy buenas hasta el municipio de Quinto a buscar la atención médica, señor. Sí, señor. ¿Qué acuerdos se firmaron, Juan Gabriel? Mire, Rafael, hay que recordar que eran tres las instituciones que estaban siendo llamadas por parte de la comunidad con miras a buscarle salida a algunos inconvenientes que exigía la comunidad. Pues estaba Zona Col, que es la empresa encargada de materia vial en ese sector del departamento, estaba la alcaldía de Quinto y, pues, también en ese mismo orden se llamó Alin Vías. Con la empresa Zona Col, el primer punto o el primer acuerdo al cual llegaron fue el de pagar 10 mil pesos por cada bolqueta que salga de San Francisco de Ichó. Como segundo, se hará una visita ambiental para determinar las causas de la suciedad en el río, el control de los residuos sólidos y el vertimiento del lavadero de automotores. También se creará un comité de seguimiento y evaluación de los procesos disciplinarios, quejas y reclamos. El día 4 de mayo de la presente anualidad, el ingeniero Luis Carlos Martínez y la ingeniera María Cristina serán retirados del cargo en la empresa Zona Col. Estamos hablando de gerente y subgerente. Recordemos que allí había un inconveniente por el tema de racismo, de sobrecarga laboral y demás, que había sido denunciado por la comunidad. Entonces, estas dos personas irían a salir de la empresa. Los acuerdos con la alcaldía, pues, el primero tenía que ver con salud. Ya lo ha dicho aquí el doctor Wilman Yurgaki. Se va a contar con una ambulancia permanente, pero antes el Consejo Comunitario iba a habilitar un espacio para que se pueda utilizar como garaje, para que pueda ser guardado este automotor. Se devolverán los equipos que se llevaron del puesto de salud de Tutunendo y se hará un intercambio de lo que son las incubadoras por elementos que se requieren con urgencia en el puesto de salud de ese corregimiento. ¿No tenemos imágenes del puesto de salud, Álvaro? Sí, señor, de todo. En materia de educación. En materia de educación se hará un diagnóstico de la institución educativa de Tutunendo y sucede en Guadalupe, los estancos, San Francisco, dicho, y Tutunendo. ¿Para qué? Para determinar y priorizar la inversión de aproximadamente 600 millones de pesos que se han dispuesto para tal fin. La alcaldía asumió como compromiso gestionar la construcción de la segunda fase de la planta física de la institución educativa y, como tercero, contratar la secretaria y el vigilante de la institución educativa. Con envías, el acuerdo al cual se llegó es que se socializó el estado actual de los acuerdos de consulta previa, pero se solicitó la presencia de alguien de envías del orden nacional debido a que el director territorial no tiene facultades para tomar decisiones. Entonces, está a la espera, pues, de concretar cuál sería el funcionario que visitaría el corregimiento de Tutunendo para tratar de despejar las dudas que en ese aspecto se tienen en materia de lo que tiene que ver con consultas previas y demás. Ya acá, casi en el primer página, parece que el procurador Hassan Duque y la alcaldía de Quibdó se comprometen a hacer requerimientos a los órganos nacionales involucrados en el pliego de peticiones, como son el Ministerio del Interior, Envías Nacional, Fonade, Fontur y los contratistas. Esos fueron los acuerdos a los cuales, pues, se ha llegado con la comunidad del corregimiento de Tutunendo, lo cual dejaría, pues, como la tranquilidad de, por lo menos, contar con vía abierta por este tiempo hacia ese sector. Esperemos que los acuerdos se puedan cumplir para que no van a presentar otros hechos de bloqueo, cierre y esto. Y que esta gran reunión que se hizo con la alcaldía, pues, a través del señor alcalde y esas firmas de todos los protagonistas, pues, se puedan cumplir en el debido tiempo. Lo otro es que el señor Envías, que, pues, si acá tienen un regional, ¿por qué no puede? Es que es lo que no entiendo. Pero bueno, esperemos que aparezca el de Bogotá o el de donde sea para que también se concrete este tema en el tema de vías. Me parece que son desgastes que no se pueden seguir, no pueden seguir sucediendo acá en el departamento. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Hacemos pausa y ya volvemos. Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Oralto Visio, carrera cuarta número 30, el sector upondo de duenas elogás y toda la cooperación. ¡Suscríbete! ¡Cuando hay supergiros! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!